...que hablando de la boda de Araceli González y Fabián Masey. Estaban muy felices acompañados por los hijos de Araceli, Florencia y Tomás. Y esto es lo que decían ya con la libreta en la mano. ¿Cómo vivieron la ceremonia? Divina, súper emocionante, porque el juez era muy relajado y trató de que la ceremonia sea también muy relajada. Nos hizo hablar a todos porque estábamos acá, porque eran testigos. Y la verdad que fue muy emocionante. Estuvimos todos llorando arriba. ¿Qué íntima fue la ceremonia? Sí, muy íntima. No, íntima, familiares, amigos, pero bueno, no, en realidad estaban los que queríamos que estén. Sí, sí, obvio. Así que sabían que vinieron hasta acá. ¿Por qué Florencia fue testigo de parte tuya? Porque para mí es muy especial Florencia. También cuando yo llegué a la vida de Araceli fue importante porque nunca... O sea, encajamos de entrada muy bien y nos llevamos muy bien. Yo la quiero mucho y me pareció que, bueno, estaría bueno que... Y Toto era menos... ¿Cómo lo vi? Toto, eso, terminaste pidiendo... Sí, tal cual, sí, tal cual. Sí, es más, cuando le pregunté al juez si aceptaba... ¿Cómo es la pregunta? Ah, no, bueno, eso... Bueno, vos contamos. Tenían un código, tenían un código que él miraba a Toto y si Toto daba el ok, él daba el sí. Entonces cuando dice él, si quiere, si quiero, antes de decir, si quiero, que hice una pausa terrible y todos me miraron, lo miro a Tommy... Y Toto hizo. Y todo me cabeció, entonces... Y yo lo ok. ¿Ahora se le dice que encontraste la paz con Fabián? Total, sí. ¿Qué te nota bien? Ay, gracias. Muchos de los que me conocen hacen mucho dicen eso. ¿Qué se dijeron mientras los estaban casando? ¿Viste que uno se mira, un guiño, un... No, no, lloraba a Ana y yo no la quería mirar y de golpe, no sé, me emocioné. Muy lindo, la verdad. Y el sábado harán la fiesta en Cañuelas para 250 invitados. Todas las felicidades para Aracel y Fabián.